Por las calles hay un rumor, que él no te da el amor Que te mereces, que lo mereces Calmaré el dolor, te trataré mejor Si tú me dejas darte todo mi calor Y ahora trata, trata, de descontrolarme Suelta, suelta, pierde los modales Sientes el subidón Tu cuerpo me mata, mata No hay quien te pare, falta, falta Un hombre que sabe, como amarte Solo quiero bailar sola Dejarlo malo atrás Ahora nadie te controla No te hará daño más Solo quiero bailar sola Sé que te hicieron mal Ser el que te sale ahora Ven y déjate llevar Ven y déjate llevar No hay tiempo que perder Dime qué tengo que hacer Pa' rescatarte, pa' enamorarte Olvida el mal Soy el tequila y tú la sal Baby dame una señal y aquí estaré Yeah Ahora trata, trata, de descontrolarme Suelta, suelta, pierde los modales No, 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 no Sientes el subidón Tu cuerpo me mata, mata No hay quien te pare, falta, falta Un hombre que sabe, como amarte Solo quiero bailar sola Dejarlo malo atrás Ahora nadie te controla No te hará daño jamás Solo quiero bailar sola Sé que te hicieron mal Sé que te salió ahora No te hará Gracias.